King Venom vs Venom Dien Por una parte tenemos al King Venom, la versión de Venom más poderosa según Marvel el cual derrotó al dios oscuro Null con la fuerza enigma y las armas fusionadas como el martillo de Thor y la tabla del Surfer Por otra parte está el Venom de un trillón de años o Venom Dien el cual decidió defender a la humanidad de los Godmins y salvar a la humanidad creando un nuevo universo En un combate con King Venom sería algo bastante genial de ver dos versiones de Venom luchando King Venom con sus poderes como nuevo dios de los simbiontes le daría problemas al Venom Dien por la cual en mi opinión considero que este último tomaría la victoria ya que el Venom Dien tiene experiencia debido a las distintas batallas a lo largo de los eones de años además puede manipular el espacio temporal y rasgar la realidad con el cubo cósmico por lo que Venom Dien de un solo pensamiento dejaría fuera de combate a su contraparte King Venom ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias.